Un setento de canas cotidianas, un gran cantor de coplas ciudadanas, de whisky en mano y cigarros de luna, de rostro taciturno y piel. De aceituna enamorado que no tiene fin, un profesor de historietas y enredor, que va desnudo aunque esté vestido, parece bello aunque parezca feo. Así es Joaquín, un parlanchín espadachín, de la verdad y la mentira, que critica con razón su medicina, que anda borracho por toditas las esquinas. Así es Joaquín, un arbequín, un saltarín sin redes al vacío, el que disfruta con su desvarío, un estratega del juego sin fin. Así es Joaquín, un andalú que vive aquí en Madrid. Un escondito que rompió cadenas, espantapájaro de vuelta ajena, de embocador con frases inconclusas, impresentable que no tiene excusas, irreprochable, incierto y aceractivo, el dormilón de los días festivos, del peculiar artista de la noche, poemio, vil, burlón provocativo. Así es Joaquín, un parlanchín espadachín, de la verdad y la mentira, el que critica con razón su medicina, que anda borracho por toditas las esquinas. Así es Joaquín, un arbequín, un saltarín sin redes al vacío, el que disfruta con su desvarío, un estratega del juego sin fin. Así es Joaquín, así es Joaquín, un andaluz que vive aquí en Madrid. Un andaluz que vive aquí en Madrid.